Música 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 ¿Está en el fin de la ferrera? La ferrera debería pasar hasta 5 o'clock y creo que es una hora de 1 o'clock, no es una hora de 1 o'clock. Empezó a la noche y creo que es supposed a ir hasta 5 o 6, no es incluso 6. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Statue of George, Washington ¡Adiós! a place anybody ¡Cree if I can get across! Ya... Y... Es... Rocky... Y... 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 ... ... ... ... ... Aquí está la famosa Rocky Steps. Este es un tiempo de tiempo para el art museu. Si no hubiera mucha gente para este parado, no hubiera mucha gente como es. Este es un tiempo para el artículo. Este es un tiempo para el artículo. Este es un tiempo para el artículo. El artículo. ¡Suscríbete! 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 So the guy takes a picture using your own camera. I wonder how much he's going to give him. I wonder how much he gave him. I wonder how much he gave him. What, five bucks? To snap a picture? I don't know. You gotta make a living. You gotta eat. Yeah. What? And look like a rock. Yeah. 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 Oh, shoot. Yeah. 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 No, 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 no. This parade is supposed to go on until 6 o'clock and it's, I don't know, 1 o'clock now, so I'll be back out.